Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy es el segundo capítulo de una serie de consejos que estoy emitiendo sobre cómo redactar un mail efectivo. En el primer vídeo os dejaré el enlace, hablamos sobre cómo crear un título efectivo y en este segundo vídeo quiero aconsejar que vayamos al grano. Evitemos todo lo que podamos textos introductorios largos, aburridos, extensos y a nuestro interlocutor hay que dejarle claro desde el primer momento, nada más que empiece el primer párrafo de nuestro correo qué es lo que queremos de él y atraer su atención. A ver, todos tenemos en nuestras bandejas de entradas decenas o centenares de correos pendientes y hay que tener en cuenta que estamos en una pequeña lucha contra todos esos correos pendientes de leer de nuestros interlocutores. Vayamos al grano, no hagamos perder el tiempo, sobre todo no asustemos con mails profundamente largos. A mí personalmente un mail de un desconocido que me sea más de 2, 3, 4 folios de lectura realmente me da miedo, sobre todo con cómo tengo la bandeja de entrada. Así que para un primer mail de contacto intentar siempre que sea de una extensión máxima de una página, como mucho, para un primer correo no mandemos un gran correo electrónico con muchísimos datos y vayamos directamente al grano desde el primer momento, desde el primer párrafo. Espero que os haya gustado este segundo vídeo sobre cómo crear un mail efectivo y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Saludos!